Abordar este tema, lo hemos contado aquí desde que sucedió, tristemente, esta tragedia, la muerte de 43 gendarmes. Esto fue el 14 de diciembre de 2015. Iban en viaje desde Santiago del Estero a Jujuy, terminaron desbarrancando en un puente, cayeron y lamentablemente dejaron de existir estos 43 efectivos. Hay un juicio en marcha y está en línea con nosotros el abogado, Mauricio Arriagada, que nos va a contar porque el lunes ya hay novedades. Doctor, ¿cómo le va? Dalma y Nicolás lo saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien. Doctor, ¿qué se puede decir de esta instancia a la que ha llegado todo este proceso? Bueno, después de haber trabajado arduamente junto con la doctora Monserrat desde el mismo día que ocurre este accidente, o sea, el 14 de diciembre de 2015, como usted lo decía, haber presentado la denuncia penal el 17 de diciembre del mismo año, ha avanzado sumamente la causa, y es más, se ha demorado un poco el tema de las audiencias de juicio oral y público por el tema de la pandemia, pero conforme ya lo ha determinado el Tribunal Oral Federal número 2 de Salta, comenzarían las audiencias orales y públicas el próximo lunes, primero de noviembre, y así se daría continuidad a este juicio que es largo, va a ser largo, es complejo, hay mucha prueba que se tiene que rendir, pero principalmente esta querella, la querella arriagada a Monserrat, que representa a casi 20 familiares de lo que fue esta tragedia, y que todavía sostienen su posición de obtener justicia y saber la verdad de lo que ha acontecido, entiende que existe la figura delictual de estrago por dolo eventual, conforme a la situación que se vivió ese día, además hay una defraudación a la administración pública en perjuicio del Estado Nacional, y lo último que se agrega es un desfalco total de lo que fue el presupuesto que existía para mantener ese colectivo, y que presuntivamente conforme los antecedentes que hay, se estaría configurando la figura de asociación ilícita también con toda la gente que está acusada. Hay que recordar que hay cinco procesados, cuatro de ellos son comandantes de la gendarmería, y uno de ellos es un suboficial mayor, que bueno, también está procesado en esta causa. Doctor, ustedes, para explicarle en idioma, en un engoje más llano a la gente, ¿están acusando a estos jefes de gendarmería de no hacer el mantenimiento de los vehículos, de usar mal los fondos de gendarmería? Explíqueselo así para que la gente lo pueda entender, digamos. Bueno, no solamente nosotros, sino también lo está haciendo la Fiscalía, el Poder Judicial Federal, en este caso interviene la Justicia Federal de Salta. La acusación básica es esa, no haber efectuado diligentemente, y es más, a sabiendas, a sabiendas de que podía llegar a pasar algo grave, efectuar la mantención de los vehículos, pese a contar con el dinero que estaba estipulado por el presupuesto nacional. Miren, las cubiertas, la cubierta que se daña, o todas las cubiertas, tenían un rodamiento de casi 90.000 kilómetros. Cuando cualquier neumático de gama premium y en condiciones normales y óptimas de utilización, ¿qué significa esto? Con un mantenimiento continuo de alineación, balanceo, rotación, en el mejor de los casos puede durar 50.000 kilómetros. Estoy exagerando un poco porque la mayoría de las marcas hablan de que un neumático conserva sus condiciones óptimas durante 40.000 kilómetros. Y no solamente eso, sino que también los neumáticos tienen un periodo de caducidad. Desde que son fabricados, mantienen también de manera correcta su elasticidad y su condición para poder funcionar como neumático durante cinco años. Las cubiertas que tenía puesta este colectivo habían sido fabricadas en el 2007. Hablamos que los cinco años se habían cumplido en el 2013, pero continuaban funcionando y rodando en ese vehículo. Y es más, conforme los antecedentes que se han podido comprobar, esa cubierta había rodado por más de 89.000 y algo de kilómetros, casi 90.000 kilómetros. Y para ese año existía, solamente para lo que es mantenimiento y compra de repuestos para todos los vehículos que tenía el destacamento móvil 5 ahí de Santiago del Estero, que incluían dos colectivos nomás en todo el parque automator, alrededor de la suma de 63 millones de pesos en el 2015. Que hoy, 20-21, con el proceso de inflación que hemos tenido desde aquella época hasta ahora, estamos hablando de más de 500 millones de pesos que había para comprar neumáticos, hacer mantención de los vehículos. Hoy un neumático de un colectivo sale 180.000 pesos. Es más, estoy hablando de una suma que está especulativa también con el tema de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero estaba, pero no se utilizó. Porque es más, en una auditoría contable que nosotros hemos propiciado, se ha dado la novedad de que solamente se han podido justificar esos 63 millones de pesos que había para mantener los vehículos en una suma aproximada de 300.000 pesos. Solamente hay comprobados con lo que son los comprobantes de gastos que se hicieron. Y además de eso, una registración totalmente deficiente y que así ha quedado comprobado en esta pericia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este juicio que inicia el lunes se van a ir dando a conocer muchas novedades con respecto a esto. No solamente el error, o sea, la situación esta de saber que existe un no mantenimiento. Este vehículo, el colectivo no tenía la ITB o la revisión técnica obligatoria. Y era modelo 2007 y estaba transportando pasajeros. Sí, y formaba parte de la Gendarmería Nacional, digamos. Sí, no cumpliendo con la Ley Nacional de Tránsito. Bueno. Increíble. Increíble. Las excusas fueron que ellos no estaban obligados a efectuar la verificación por cuestiones administrativas, pero no. Todo vehículo que circula por una ruta, ya sea nacional o provincial, si tiene una antigüedad conforme a la tabla que da la misma Ley de Tránsito y la reglamentación, máximo, un vehículo particular máximo de tres años desde que es sacado a la calle tiene que empezar a efectuarse la revisión. Y más un colectivo que transporta pasajeros que esa carga se tiene que pasar por una revisión cada seis meses. No tenía ninguna. Doctor, lo último, porque no tenemos más tiempo. ¿Estos jefes militares siguen siendo jefes de... Perdón, no militares, jefes de Gendarmería siguen estando en la fuerza? Sí, sí, siguen estando en la fuerza y sucesivamente lo mantienen en la administración, lo que también generaba una suplicacia importante. Doctor, muy amables, vamos a seguir, por supuesto, paso a paso, este juicio que arranca el lunes. Muchas gracias. No, gracias. Ahí está. La palabra del doctor Mauricio Arriagada representa a 20 de las 43 familiares, familias de víctimas de esta tragedia en Salta que, bueno, tiene mucha importancia en nuestra zona porque sabemos que tenemos una comunidad donde hay una cantidad enorme de efectivos, de Gendarmería Nacional, por eso la relevancia que adquiere. Ojalá que se llegue a buen puerto y se pueda saber qué ocurrió y quiénes son, si es que los hay, responsables en esto.